Así es para el ejemplo. Entonces, todos tienen los que atan, ¿vale? A la salida tenéis que atar rápidamente o con la misma cuerda o con otra. Si tú vas el del medio y yo ser el siguiente, pie de izquierda con pie de derecha. Lo mismo hasta aquí, ¿vale? Aparte de que tenéis que ser rápidos y no caeros, tenéis que atarlos bien, pero que no se puede deshacer. Si el nudo se deshace y la cuerda se queda tirada, empezáis de nuevo todos. ¿Vale? ¿Has entendido? No, tenemos que ir emparejando por final. Sí, pero que se empieza a traer. ¡Ah! Me doy 10 segundos para poner a los nudos y los que vayan no salís. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 3, 2, 1 ¡Ya! 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10. No, 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 no. No, 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 no.